Ahora que ya tú no estás aquí, siento que no te di lo que esperabas de mí. Ahora que ya todo terminó, a quien de mí te alejó, yo le quisiera pedir. Que me dejes solo un día más, para poder hablar, de lo que eras para mí. Que me dejes disfrutar, de tu voz y contemplar tus ojos una vez más. ¡Gracias! Por aquí todos estamos bien, luchamos por seguir como aprendimos de ti. ¡Gracias! 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 No nos olviden, muy pronto nos volveremos a ver. No creo en el más allá, no sé dónde es buscarte y aquí no estás. No creo en la eternidad, necesito encontrarte y estar en paz Necesito terminar lo que un día empezamos a planear Lo que quiero es tenerte y no recordar No creo en el más allá, no sé dónde buscarte y aquí no estás No creo en la eternidad, necesito encontrarte y estar en paz Necesito terminar lo que un día empezamos a planear Lo que quiero es tenerte y no recordar Ahora que ya tú no estás aquí